Bueno, querido Babi, ¿cómo vamos? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, todo tranquilo. Qué bien le queda la gorra. Cada vez viste que la gorra de adorno está cada vez más alta. Ahorita termina igual. No, no, ya sé, porque va creciendo el pelo y le va empujando la gorra hacia arriba. Pero, a ver, sacate un poquito. La gorra Pochito. No, no. Le queda muy bien. Perfecto. Perfecto. Otro tipo. Otro tipo. No, impecable, impecable. Le queda muy bien. Yo lo admiro, eh. Lo admiro, lo hizo. No, es un tipazo. Lo suponí. Bueno, bueno, lo sufriste, pero ahora te ves tu merecido, que eso para los hombres es fundamental. Este tipo que tiene joven, porque tiene que ser peina, pero el que no tiene pelo... Tengo pelo largo, Chela Pochito. Me crece mucho. A mí también. Tengo el pelo muy lacio y me crece mucho. O sea que yo tengo una desgracia con el pelo. Mirá Zin, que hermosa cabellera plateada. Sí, Zin tiene un pelo espectacular. Es un tordillo. Un tordillo. Es un padrillo tordillo. Un tordillito, eh. Sí. A la gente como yo se los llama, me contaron ayer... ¿Un padrillo? No, White Wolf. Un lobo blanco. Un lobo blanco. Mirá vos, está lindo eso. No por el pelo. Ya, ya, qué tono. Escuchame. Vos sabés que me dicen... Ah, tenés razón, como un depredador. Escuchame las cosas. O sea, el lobo, el tordillo no nace blanco. No. Nace en el morocho. Ah. Y después se va poniendo blanco con los años. Entonces, en el campo con los caballos, le hacía un postrillo y me decía, este tordillo. ¿Cómo sabés? El negro. ¿Cómo sabés? Y los gauchos saben. Y se va a saber. Y a los tres años se empezaba a poner blanco. Blanco es la que era blanco. Yo tuve un tordillo árabe que tenía, no me jodas, eh. La crina y la cola, el lateado de tu pelo. Era una cosa... Vere, Vere. Qué lindo. Vere, Vere. Mejor caballo que tuve en mi vida. Caballo árabe. Caballo árabe. Los beduinos. ¿Eh? De los caballos de los beduinos. De los beduinos. ¿Vos sabés que siempre se tiene la idea? No, estoy cansado. Bueno, escúchame. Siempre se dice que el caballo árabe, no, mejor un criollo. Lo que no sabe la gente es que no hay caballo más resistente, sabemos, que el árabe. El árabe. Porque tiene los huesos para la arena. Ellos van en la arena, todo el tiempo haciendo fuerza. Y nada que ve con el criollo. Es un caballo que no se cansa nunca. La belleza del árabe, no la comparás con ningún caballo del mundo. Es la estética del caballo. No, maravilloso. Lo había domado yo y me rompió el brazo en tres partes con los dos. Pero lo amaba. Y después le chiflaba y bailaba el rock and roll, Vere. ¿Sabés que le hacía bailar el rock y se movía con la rienda? Un fenómeno. Bueno, son recuerdos. Los caballos son muy lindos, son muy caros. Son lo más. Son lo más, pero son lo más también. Porque a vos se te enferma el perro, lo levantás en brazos, lo llevas a la veterinaria. Pero cuando se te cae en el medio del campo, sufres... Necesitas un camión para llevarlo al veterinario. No, no, no. Es el tiempo. Además, vos sabés que el caballo no puede estar mucho tiempo en el piso. Sí, claro, claro, obviamente. No puede estar mucho tiempo. Mucho tiempo en el piso. Porque no puede comer. No, no. Porque el caballo es diabético. Es diabético por naturaleza. Entonces se le hacen edemas si se cae, si está apoyado. Y entonces, viste que los hinchan y los cuelgan hasta cuando se quiebran. Porque no puede estar tirado. El caballo está tirado y se muere. Por eso hay que sacrificarlo cuando caen. Es muy triste. Yo tuve una yegua tirada en el campo una noche de tormenta. Me quedé agarrando de la cabeza con un cólico hasta que se murió. Es muy triste. Los cólicos son tan tremendos en los caballos. Yo sufrí demasiado. La verdad que me cansé de sufrir. Los amo con el alma, pero uno a veces se encariña. El gaucho no se encariña. El gaucho, me acuerdo que íbamos a comprar corriente de caballo y se bajaba. Le sacaba el recado y decía, llévate, buh, este también. A la mierda del dedo, viste. Pero el que quiera el caballo, está horrible. Lo que pasa es que es eso. Es poco un manual y en el medio a veces tenés 3 kilómetros de barro. No entra el camión, van a buscarlo. Además, ¿cómo lo cargas? Es muy complicado moverlo. Yo tenía 56, Eduardo. 56 caballos. ¿Sabés lo que era eso? Teníamos que vivir para darle como... La tropilla. Tenía la tropilla. Pero nada, mira que ni Europa, ni Miami, ni nada del mundo se compara con arrear caballos por el medio del campo y cruzar las lagunas con ellos cuando baja la tarde. Y nada se compara con esa foto. Una vez, vamos a decir flamencos en Escobar. Está lleno de flamencos, las lagunas, los campos de Escobar. Y un día íbamos todos a caballo en una caravana, llevando caballos. Y cuando los caballos se meten en la laguna, levanta toda una bandada de flamencos muy grande. Impresionante. Se pone el cielo rosa. Y yo me puse a llorar. Impresionante. La verdad que soy afortunado de poder llevarme esto en la retina. Qué lindo es. Y eso también te muestra, Edu, lo linda que es la Argentina, ¿no? Porque esos flamencos los vi yo, pero no llevan a nadie a verlo. Y tenemos cosas naturales. ¿Y eso dónde? ¿En Escobar? Casi Loma Verde. Cuando vas por abajo, mirá, ahí abajo, en la calle General, pasa al fondo. Ahí el bañado, unas mil hectáreas. ¿No estaba el cazador ahí? Ahí me crié yo, ocho años viví ahí. Pero no había un bar famoso. La hostería del cazador. Esa, la hostería, se tomaba té. Ahora te cuento. Cuando yo era chico, papá compró la primer quinta del cazador. Se llama San Isidro Labrador. Que estaba ahora enfrente una rotonda con el monumento al gaucho. No, hace millones de años que no voy. Igual cambió mucho. Pero mirá qué historia. Escobar lo cambió mucho, Luis Pati. Mucho. Cuando fue intendente. Había seguridad. Fue lo mejor que hubo en Escobar. Impresionante. Lo dicen hasta los chorros. Impresionante. Lo mejor que hubo en Escobar. Bueno, ahí lo conocí a Luis. Entonces un día hacían carreras de karting alrededor de la rotonda y hacían la casa del zorro. En los bajos de la hostería, que hay una bajada, iban los tipos con la ropa roja a caballo a buscar zorros, porque estaba lleno de zorros. Había todo tipo de bichos que venían de los camalotales en las inundaciones por el río Luján y por el río Paraná. Bueno, pero te cuento. Es interesante esto. Ahí estaba una torre muy famosa, la Torre del Cazador, que era una destilería de alcohol. El lugar se llama El Cazador porque un tipo se enteró que había ciervos. Que no eran ciervos, eran guasunchos. Un norteamericano lo vino de Argentina, pero vino en 1890 con la ropa de cowboy. Y bajó del tren que los llevaba hasta Escobar y se metió con los Winchester, con todo adentro y no apareció nunca más. Se los comieron ahí adentro. Y quedó Los Campos del Cazador. Por eso se llamaba El Cazador. Mirá vos, no sabía, no sabía. Y en la hostería, el campo de papá terminaba casi donde empezó la hostería, eran nueve hectáreas que habían comprado con mi tío, Vicente. Y criaban pollo, pollo lego. Cuando todavía estaba visto a San de Provita, muchos años. Y le compraba, después empezaron las cooperativas, como Cargill, y le cambiaban la producción de pollo por alimento. Y los fundieron. Bueno, pero el tema es que la hostería tenía pumas, tenía monos, tenía loros. Entonces, es para decir una casa inglesa. ¿Pumas de bengala? No, tigre de bengala. No, ahora van los pumas. Pero antes había, ¿verdad? Ahora podés ir con un pupito a tomar el té y después, ¡sácate! Me hiciste acordar a Jacobo Vinogra, los pumas de bengala. Los pumas de bengala. Vas con el puma de bengala a tomar un té y después, ¡sácate! Sí, sácate. Y ahí se veía toda la bajada, toda la bajada, tomando el té. Y había todo tipo de animales, todos muchos animales. Bueno, cuando muere mi hermano, y yo no podía llorar con papá y mamá, estaba desesperado. Y me pasa a buscar una productora que yo tenía y me dice, vamos que te llora tranquilo. En un 128 rural, me acuerdo. Y yo reclino al asiento y voy pensando en mi hermano. Y ya manejaba. Y yo manejo, larga todo lo que tenía que largar. Y en un momento me dice, Bobby, decime dónde estoy, porque me perdí. Estábamos en la puerta de la Quinta de Escobar, donde se largó a caminar mi hermano cuando tenía 20 minutos. Impresionante. Y cuando mi hermano, una vez, volvió de mi internación, lo llevé al cazador. Tengo las fotos con él, casi las últimas. En el cazador, lo llevé a tomar el té a la hostería. Tengo muchos recuerdos del cazador, es muy bello, es muy bello. Pero después, cuando Pati se fue, se agrandó la villa a la Chechela y arrasaron con el ganado. Ah, sí, con todo eso. Sí, sí, te mataban un potrillo para comerle el cuarto trasero. No, un desastre. No me cuente más cosas. Pero Pati hizo un Escobar maravilloso. Ah, sensacional. El mejor internete que tuvo. Sensacional. Lejos. Chau, querido mío. Chau. Hasta luego. , hasta allá. , hasta la próxima.